Lamentaciones Lamentaciones es una instalación en la que por primera vez he querido integrar en la voz humana. En trabajos anteriores, en estos últimos años, el sonido ha ido cogiendo cada vez más protagonismo en mi obra y lo he ido integrando de maneras diferentes, tanto en mi obra escultórica como en mi obra audiovisual. Pero en esta instalación la voz humana es realmente la protagonista. Lamentaciones Lamentaciones Was it the best of times? Because he wanted to work the voice from all its possibilities. The ancient music group has the peculiarity of that it covers all the registries of the human voice. It is a form of 8 voices, 2 sopranos, 2 tenores, 1 alto, 1 contratenor y 2 basses. Técnicamente, para poder aislar bien las voces, sobre todo los elementos que no son la polifonía del centro, todo el minutaje de música que hay en los extremos de la pieza, necesitamos tener la voz sola o aislada. Por eso es de ahí que la primera sesión fuera los cantantes cantando partes de la pieza del motete, pero en cambio cantándolo por separado, que es técnicamente mucho más difícil para ellos. La miseria, la incredulidad, la incredulidad… La miseria, la incredulidad, la incredulidad… A pesar de trabajar con el Grupo Vocal Música Reservata de Barcelona y hacer este proyecto para el claustro de la Catedral de Burgos, tuve claro desde un principio que quería conseguir un lenguaje musical contemporáneo, ya que utilizar una composición de música antigua me parecía que podía resultar demasiado evidente. Así fue como decidí poner el proyecto en manos de un compositor actual que es Joan San Martí, que es el que ha desarrollado toda la parte compositiva de la instalación, así como la dirección musical y la dirección técnica del proyecto. De hecho, Mariana está cantando. La verdad es que la descubro por momentos, pero hay momentos en los que no la... Ella entra a cantar aquí, o sea, ya ha entrado a cantar Mariana. Aquí está cantando ella. Mariana Sagarra es una cantante que procede de la música contemporánea y con ella hemos podido desarrollar una serie de efectos vocales en un plano más experimental y que aparecen al principio y al final de la composición. Estos efectos dialogan con la parte central, que sería el motete a ocho voces que es interpretado por el Grupo Música Reservata de Barcelona. El motete central lo hemos desarrollado a partir del texto de Charles Dickens. Este fragmento que encabeza la obra de Charles Dickens, titulado Una historia de dos ciudades. Este pequeño fragmento nos ha dado pie a escribir todo el motete, que ocupa la parte central de la estructura de la pieza. De los 30 minutos, la tenemos articulada, de los 30 minutos, siguiendo la estructura temporal del libro de las Lamentaciones del profeta Jeremías, que es lo que me interesaba más, es la proporción esta de 22, 22, 66, 22, 22, que es la proporción de la obra de Charles Dickens. We had nothing before us. We were all going direct to heaven. We were all going direct the other way. We persisted on this long present period. The song of its noise space. It was the season of light. It was the season of darkness. It was the spring of earth. We were all going direct to heaven. We had everything before us. We had nothing before us. We had nothing before us. We had nothing before us. We were all going to Aaandé. We're all going direct to heaven. That's all what we do. We were falling back. ¿Podrías pensar en colocar las campanas protegidas en el contrafuerte? Que la voz adquiriera un aspecto espacial, que se fuera reconociendo en tres puntos. Todos los altavoces sonando lo mismo. Si vas en una instalación en la que se va a interactuar, porque el espectador va a ir recorriendo el patio y va a ir descubriendo sonidos. Quizás el punto donde se escuchará la polifonía con más intensidad sería en el centro. Yo creo que cuando llegamos el montaje final, la mezcla, la mezcla no la vamos a hacer en el estudio, la mezcla la vamos a acabar en el patio. Vamos a colocar el control cerca de la cruz y vamos a tener que mezclar. Estamos haciendo una prueba de sonido con las ocho campanas colgadas en un exterior, colocadas en el mismo orden, a la misma altura y con la misma longitud de cable, para reproducir en la medida de lo posible las condiciones que tendremos en Burgos. ¡Ahora! 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 ¡Están emitido esta palabra. las seis palabras, pero cada uno crea el resto, entonces por debajo, y cuando acaban próximamente, uno coge la nota, la idea es que uno está construido, uno coge la nota y la cinco es dosis. Acaban unos unos bajan y uno sube, hasta que encuentren la cola. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Después de dos meses de ensayos, hoy día 10 y mañana día 11 de mayo, por fin vamos a hacer las grabaciones de lo que es la polifonía central de la composición. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!